Denle cuerda. Denle cuerda. Denle cuerda. Denle cuerda. Denle cuerda. Denle cuerda. David Martínez Carranza de Nuevo León. Tiene 79 años. Respecto al servicio aéreo mexicano que comentaron, el primer vuelo lo realizó Carlos Lindbergh durante el mandato de Abelardo Lerdo Rodríguez. Abelardo Lerdo Rodríguez. Después de la muerte de Álvaro Obregón. Pero eso no quiere decir que fuera comercial. No. No era servicio de pasajeros. ¿Y de veras en México estuvo Carlos Lindbergh? Así estuvo poco después de su viaje. Conoció aquí a la que sería su esposa, la hija del embajador Morro. inauguró un auditorio al aire libre que está en lo que es el Parque México. Hay una anécdota curiosa. Fíjate que fue recibido como en todas partes con todos los honores. Y efectivamente cuando conoce al embajador, este le dice, mi hija, y empiezan a hacer amistad y un día la invita de ese breve lapso que estuvo aquí. Le dice, vamos a dar una vuelta en mi avión. Ah, pues como de que no. Y se arrancan. Y luego llegó un campesino varios días, semanas después, a entregar la rueda de un avión que se quedó porque éste y su novia bajaron en un campo. ¿Quién sabe qué maldad? Yo creo que iban a cortar florecitas. Seguro que sí. Y al despegar perdió una rueda. No, tunas iban a cortar. Y después llegó y aterrizó oportunamente en el aeropuerto, que era Balbuena entonces. Están las fotos de él en esa época. Él era muy alto. Aún para los gringos, era muy alto. Porque está el embajador y este le saca como 10 centímetros. Y no se diga con todos los demás. Y después es un episodio dolorosísimo el de la tragedia que les alcanza. Horrendo.